Hola una vez más a todos y bienvenido a Más que Rico. Hoy les enseño cómo hacer un verdadero Irish Coffee o café irlandés. Este café se creó en la década de los años 40 del siglo XX, especialmente en la región de Shannon, Irlanda, en un invierno especialmente duro en un aeropuerto. Por el retraso de un vuelo, Joe Sheridan tuvo la brillante idea de añadir whisky irlandés al café para contrarrestar el frío de los pasajeros. Cuando fue preguntado si se trataba de origen brasileño, dijo que no, que se trataba de café irlandés y de esta manera surge el Irish Coffee. Dicho esto, vamos a pasar a elaborar el verdadero Irish Coffee. Lo primero que vamos a hacer es calentar el vaso donde vamos a elaborar el café, en el típico vaso del café irlandés. Si estamos en un bar podemos añadir primero el whisky y calentarlo con el vaporizador. En este caso yo lo voy a calentar con agua caliente. Le agregamos agua caliente al vaso. Pasado unos segundos que ya tenemos el vaso bien caliente. Caliente, pues le quitamos el agua y por supuesto el paso más importante, el whisky irlandés. En este caso le voy a añadir Jameson. Vamos a ponerle 30 ml de whisky irlandés Jameson. Ahora le añadimos una cucharadita con la cuchara espiral de azúcar moderno. No muy grande, se nos arrasa para que no quede tan dulce. Y podemos diluirlo un poquito. Lo siguiente, el café espresso 90 ml. Ya yo lo tengo aquí la medida de 90 ml. Agregamos los 90 ml. Podemos diluir un poco con la cucharadita espiral para que la azúcar se diluya bien. Ahora por último le agregamos la nata. 90 ml de nata para montar. ¿Cómo lo vamos a hacer? En una coctelera le agregamos hielo. Para montar la nata en la misma coctelera. Y le agregamos 90 ml de nata para montar. 90 ml. 90 ml. 50 ml de nata. 50 ml de nata. batimos aquí hasta que sentimos que se haya puesto un poco de peso, en la misma coltellera se va sintiendo. Con la ayuda del colador y una cucharilla espiral pues la dejamos caer suavemente sobre el café. Miren que bien queda como no se llega a mezclar el café y la nata porque esta bien montada. Evidentemente el café esta caliente, si tarda mucho se van a ir mezclando. Pero ahí tenemos la medida perfecta. Como pueden ver ha quedado perfecto, no se mezclan los ingredientes, la nata con el café a pesar de que el café es caliente y la nata fría. Pues eso es lo que le da el verdadero contraste. Se lo servimos al cliente con un platito, una servilleta y una cucharita para si desea mezclar todos los ingredientes. Hay quien prefiere bebérselo así, directamente sin mezclarlo. Prefieren primero beber el frío de la nata y después debajo el caliente del café con el whisky. Pues aquí tenemos un verdadero Irish Coffee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!